¡Vamos! ¡Vamos cabeza! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr muchachos! ¡Dale! 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 ¿Conocionan cuando la señora quiere firmar un partido? Que también le pasé el video. ¿Vamos a buscar a la pencasa? ¿Vino con la botella? Se re verano, dale cariño. ¿Y uno también va a buscar a Don Torre? Sí, alguna de las dos. Yo no estoy seguro, así que puede ser. Guarda ahí con tu codo después. ¡Vamos! 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 Final Copa de Plata Campeón Córdoba Atlético ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Jugá, 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 jugá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El árbitro! ¡Gracias! Chulapá o le traigo ¿No? No, 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 no... ...no, no, 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 no... ...son dos dólares... ...cario, para no tener que andar a bajar... Final Copa Bronze, Cancha 3, Casi Negro versus Tordo Negro. Aplausos Google Drive te lo paso, si no te da mucho drama con eso, pero me parece que no... Aplausos ¡Puncho de nuevo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien muchachos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien allá! ¡Sale! 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 ¡Sale!